El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Un hombre fue víctima de un atentado En las últimas horas en el municipio de Zarzal Pese a que fue remitido a una clínica de Tuluá Falleció posteriormente por la gravedad de sus heridas Los hechos ocurrieron en la calle Quinta Frente al número 1020 del barrio Colombina Donde fue atacado Diego Armando Upeguirizares de 31 años A quien le causaron heridas ocasionadas con arma de fuego Fue trasladado de urgencia Atendido en el hospital San Rafael de Zarzal Pero por la gravedad de sus lesiones Se remitió a la clínica María Ángel de Tuluá Donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos Las autoridades investigan los móviles de este crimen Y sus agresores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!